...de coser con guantes, Julio. Pero qué raúne, qué raúne, lo que se haga aquí en el mexicano, está dando todo, todo, todo. Qué corazónzote el que nos está mostrando el de Tijuana. Y no se rinde, y no baja las manos, y no deja de tirar golpes, vaya izquierdado. Que la tenga para que se entretenga, le dijo. Le puso el hígado contra el espinazo, vaya manera de coserlo, sin embargo, ahí está la respuesta inmediata por parte de Martínez, y no cesa en su intento, y ahí va de nuevo, otro gancho al hígado por parte del Mini. Esto se está acabando, estamos llegando a la recta final. Los dos están echando el aire ya prácticamente de milagro, Julio. Sí, pero están cerrando con todo, ¿eh? Qué pelea, qué joya nos están regalando. Nunca dejaron de soltar impactos, nunca se rindieron. Y ahí viene el último 10 segundos, a ver qué se guardaron. Y no podía salir de otra manera el cierre. Intercambiando Mestalla, vaya manera. ¡Qué tiro, qué tiro, qué tiro, mi ropita! En la casa del bocheo. Sonó la campana y todos, todos queremos escuchar a la máxima autoridad del boxeo. ¡Adelante, don Lamar! Diez puntos para Javier Martínez, nueve puntos para Juan Carlos Burgos en el final. ¡Toma nota México! Te doy mi tarjeta, Rafa, 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 Rafa. Que dice 98 para Martínez, 92 para Burgos. Un donor, orgullo y valentía de Juan Carlos Burgos en la parte final de la contienda. Coincido con Lama, no creo que le vaya a alcanzar. Vamos a escuchar la decisión oficial en voz de Jimmy Lennon. Este es el verdadero, ¿eh? ¡Javier Martínez! 99 a 91 los tres jueces. Lama le dio un round más a Juan Carlos Burgos, pero evidentemente es lo que sucedió. Por valentía, no paró. Sí, aquí vemos lo que sucedió en el arranque de la contienda, en el duelo de estrategias, pero inmediatamente empezó a dictar sentencia Javier Martínez, un hombre que aprovechó muy bien los intercambios, sobre todo en el terreno corto. Me parece que Burgos llevó en el pecado, en lapsos muy largos de la contienda, ese problema. Estar siempre muy enconchado, muy pegado. Estamos a una semana de tu pelea. Así es, mi querido Rodolfo. Vamos a estar bien primeramente. Yo saludo para Guadalajara. Perfectamente. Allí estará Julio y también tenemos la pelea de Jaime Munguía. Rafita. No nos vamos, nos quedamos en lucha Azteca AAA. No se duerman, no le cambie. Hasta la próxima semana, gracias. Soy Rodolfo Vargas y a nombre de todo el Box Azteca Team, buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos en el Estado Jalisco.